¡Vámonos de volada, dice! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡El sabor! ¡Sacala a bailar! ¡Que suene malo! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡La banda de Pasey! ¡Venga para Zuni! ¡Venga a mis canales! ¡Que suene la cumbia motivada y alterada y alterada motivada! ¡Suena perrón! ¡Que llegó una banda en solo de Bronx! ¡Toda la perra vida de coraza! ¡Dice! ¡Toda la! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno, cinco, dos! ¡El Bronx! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Dosa la balonza! ¡Ya presente hoy! ¡Fuera! ¡Con mucho cariño para avanzar hasta el Bronx Nueva York! ¡Pero que el sabor! ¡Esa muñequita! ¡Venga pa' el travieso! ¡Venga a mis canales! ¡Buena! ¡Ya echaré para San Luis! ¡Y el reno Jodínez hoy! ¡Las estrellas del éxito! ¡Contar con su hijo de California! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Venga policiales hoy! ¡Toda la vida de mi vida! ¡Tú eres amor de cada día! ¡Oye! ¡Yo soy! ¡Eso en el que te mira! ¡Yo! ¡Si comenzamos allá! ¡Tu amor! ¡Ilúminas mis días! ¡Tá para mis canales de presente! ¡Mi portana de Huespa! ¡Para niños! ¡El joven de higuera que se encuentran! ¡Es el champiño salcielo! ¡Y a mí! ¡Sabor! ¡Suena! ¡Ahora! Quiero irse de roca y salirnos de los escondidos Dejo nadie con la noche a la tarde Y abre siempre soy Y en el palito barrio El clín barrio de Coraza Los nidos Jensi Platin Fire Huevo y abritos amor Van pa' el famoso abuelito El sabor Eveline La famosa pichurra Sin miedo a nadie Al grito de guerra Vámonos Como dicen Tú, a quien siempre, siempre Vas a ser solo tú A mi casa Eres tú Con quien quiero la vida pasar Como dicen Tú, eres tú Vas a ser solo tú El amor Como dice Felicidad Échale a Alexiano El DJ Como dicen Y su pequeño Raúl Así de Coraza suena Toma de perro Llegó la niña de los ojos bonitos Reina Pérez presente de Coraza Vámonos El galito y el sabor Eveline Roquecerio El chapaco Godínez La tarde de Bayor La banda Zanatana Brooklyn Barrio Siempre contigo Quien California Próxima semana Aquí nos vemos Producciones World Potencia Latina Androbe Y toda la banda solidera Tú eres Que alegra mi vida Tú eres amor de cada día Y yo soy El que te mira Y yo soy El que te mira Tu amor Iluminas mis días Así comenzamos Arrancas mi sonrisa Pero hoy Yo no voy a comenzar Hoy Vámonos Inalcanzable De sabor Que apresente El corazón Mi amor Y son victoriosos La gente de Guadalupe Victoria Quiero compartir contigo Mis alegrías Quiero descubrir Veniendo las fantasías Quiero volver Para no recorrer Tu cuerpo Pero qué sabor Papá, rata, Sonido y amador Eres a mí Chicagol y doy Serás Único amor Evento Oribio Gente de Nueva Era Es que solo tú Eres el que Pero qué sabor Eres tú Así suena Ayer Ayer Solo tú Corazones Hasta el final Eres tú El sonido Siboney Con quien quiero Oye Solo tú Eres el que me haces Eres tú Eres tú El amor Y la felicidad Y la felicidad